¡Yet! ¿Qué pasa chavales? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo el segundo capítulo De la guía para principiantes de Call of Duty Black Ops 3 Sí, 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 sí El primer... el primer vídeo Subimos, explicamos Vamos, explicamos especialistas y rachas Explicamos estas dos partes, estos dos puntos Para gente principiante, eh Vuelvo a repetir, esto es para gente principiante que no ha jugado nunca o casi nunca a Call of Duty Y que quiere, bueno, va un poco perdido con elegir las armas, especialistas, rachas por puntos, todo esto Y así que nada, hoy, hoy vamos a hablar de las armas De las armas y de las ventajas Vamos a ver Estamos hablando que desde el punto de vista de una persona que no ha jugado nunca O ha jugado muy poco Y que va súper perdida en los accesorios y las armas que tiene que escoger y ventajas Lo vuelvo a repetir, eh, que quede claro Así que nada, empezamos Yo, para empezar Recomiendo, sobre todo Unas armas Que son estas Sobre todo, XR2 La recomiendo Mucho Para la gente que empieza Mucho Porque, os explico Es una arma que va a ráfagas O sea, dejas el botón apretado y va a ráfagas Crac, 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 pap, 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 pap Con el botón apretado Y la recomiendo porque te ayuda a controlar el retroceso Porque normalmente cuando empiezas Vas muy loco Dejas apretar el cuadro Y te vas y disparas al techo al final Y va bien para controlar un poco el retroceso Sobre todo cuando empiezas Así que yo recomiendo mucho la XR2 Muchísimo Encima te la dan solo empezar, creo Creo que es la... Mira, la segunda arma, o sea que te la dan al principio Así que va bien para escoger esta arma Esta arma, la CUDA también va bien Se controla bastante bien La CUDA es bastante... Estoy hablando de armas para empezar, ¿eh? Que son las que te dan Y estas van muy bien para empezar Sobre todo estas La HVK30 va bien Va muy bien, para mí es la mejor del juego Pero se descontrola un poquito más Eso ya es ir probándola Probarla también Pero sobre todo XR2 Luego ya escopetas no lo recomiendo al principio Podéis probarlo si queréis Porque hay que saber apuntar bastante La KR me va muy bien Yo la tengo al máximo Va muy bien, pero Tienes que apuntar De cerca Tienes que acercarte mucho a los rivales Y para empezar Si empezamos de nuevo No recomiendo coger escopetas Y ametralladoras ligeras Pues para empezar La Dingo está muy bien también O sea, sí que si... La Dingo también se controla bastante bien Es un poco lento el desenfundado O sea, cuando sacas el arma para apuntar Es un poquito lento Pero luego es rapidísima O sea, luego al disparar es muy rápida Así que también la recomiendo Lo que pasa es que luego para cargar Para cargar Tarda mucho en cargar Te pasas al menos 5 segundos o 6 Tarda en cargar Así que tiene muchas balas Pero es un poquito Hay que cogerle el truquito al arma Yo la uso bastante Mira, la tengo al máximo también Y luego fusiles de precisión Tampoco los recomiendo Es que tampoco los suelo usar Porque es que... No soy nada campero Así que no los uso Así que nada Después Pongamos que cogemos la XR2 ¿Vale? Yo escogería Sobre todo Accesorios Una mira reflex Una mira reflex Que creo que es básico Luego Una empuñadura ¿Vale? Que aguanta el retroceso Desenfundado también va bien Porque apuntas más rápido Pero bueno Yo creo que es más importante La empuñadura Sobre todo Y gran calibre Estos dos Empuñadura y gran calibre Empuñadura y gran calibre Que es que los tiros a la cabeza Causan más daño Al gran calibre Son básicos Porque Si una bala va a la cabeza De lo que sea muere O sea Es básico tener el gran calibre puesto Al principio no lo tendrás Pero bueno A la que lo puedas poner Gran calibre Y siempre para mí Mejor empuñadura Que culata O que desenfundado Para mí mejor Si puedes Escoger varias Ya tienes Bastantes puntos Para poder escoger Pues Más accesorios Pues puedes coger Si quieres culata O bueno Yo aquí mira Tengo puesto Gran calibre Y tengo puesto Cañón largo Para esta arma Va muy bien Cañón largo también Para disparar de lejos Y eso Y fuego rápido Pues disparas más rápido Tiene más cadencia de disparo Pero ya te la dan al final Y ya no os explico nada Porque cuando lleguéis Ya al final Es que ya habéis jugado bastante Así que yo para empezar Sobre todo Os recomiendo empuñadura Y gran calibre Yo creo que Son dos Accesorios Que yo creo que Bastante básicos Para usar ¿Vale? Esto Yo lo veo bastante Bastante básico Para usarlo ¿No? Después La arma secundaria Cuando empiezas Yo no recomiendo Poner arma secundaria Bueno al principio La pondrás Porque Porque no tienes No tienes Los comodines Estos de aquí abajo Los comodines sirven Cuando usas un comodín Entonces quitas Una arma O una bomba O lo que sea Para poder poner Accesorios Más accesorios A tu arma ¿Vale? Yo no recomiendo Poner secundarias A ver En alguna arma Va bien tener Puesto un lanzacohetes O algo así Para si sacan Alguna UAV De respuesta O para petar Algún Algún vehículo Eso va bien Pero normalmente Yo no uso Prefiero Prefiero tener Más accesorios Que no armas secundarias Cuando empiezas No lo recomiendo Porque es que No duras mucho En las rachas Que haces Así que no te vale la pena Ocupar un espacio Y quitarlo de aquí Que te sirve Mucho más un accesorio Pero bueno Eso ya va a gustos Después Bombas Bombas Yo para empezar No recomiendo Tampoco bombas No recomiendo Ninguna bomba La verdad De bombas Si no la trampa La de proximidad Pero tampoco la recomiendo Porque no la acabas Matando a nadie Tienes ahí un espacio Que también te sirve Para poner más accesorios Así que no Máximo Que es lo que pongo yo mucho Es granadas de conmoción Estas yo las uso mucho Las uso mucho Pero ves Si le doy Si quiero poner otra Ya tendría que quitar un comodín Y quitar un accesorio O una ventaja Que prefiero que no Vale De conmoción va bien Va bien porque la tiras En una habitación Cuando Cuando ves que hay gente ahí dentro Entras y puedes matar Más de uno Pero bueno Eso ya va a gustos Depende que clase yo la uso Y depende que no Pero bueno Las granadas de conmoción Van muy bien Pero Como veis en otras clases Siempre tengo puestas Granadas de conmoción Vale Ventajas Ventaja número uno Para empezar Para empezar Yo creo que van muy bien Sexto sentido Vale Que te sale en el minimapa Se ilumina de arrojo Cuando tienes alguien atrás O delante Y va muy bien Para saber si tienes alguien detrás Va muy bien Tiene que estar muy cerca Pero va bien De verdad que va bien Porque estáis ahí escondidos En algún lado Y de repente Ves que se ilumina Y ya te da tiempo Girarte para matar al que te venga Sexto sentido O chaleco antibalas Que también va muy bien Que los raps No te matan de una De un bombazo Las bombas no te hacen Tanto daño Yo creo que O chaleco antibalas O sexto sentido Yo creo que al principio Tienes estos tres para escoger Así que sexto sentido Mucho mejor Que la de la pos quemador Este Y el ojo ciego Ojo ciego no está mal Pero Yo creo que sexto sentido Es Básico para ponerlo en esto Yo creo que sí Sexto sentido Nos quedamos con sexto sentido Luego aquí Tienes estos tres Cuando empiezas Creo que tienes los tres Manos ágiles Poner bote Y resistencia electrónica Yo aquí Muchas veces Pongo rastreador Que es aquí el cuarto Que te salen unas huellas En el suelo Y ves donde va Tu enemigo Y va bien Porque a veces Hostia Ves unas huellas ahí Puedes ir seguido Y lo sigues por la espalda Y lo matas Va muy bien Va bien el rastreador Luego resistencia electrónica También Porque no te afectan Las UAV de respuestas Las pantallas de humo La granada spam No activa minas trampa Cargas de choque Ni C4 Reduce tu huella digital Frente rastreador Está bien También resistencia electrónica Manos ágiles Yo no le veo Tampoco mucha diferencia Entre ponerlo y no Quizá Hay gente que sí que lo note Yo no noto mucha diferencia Y poner bote La modificación inicial Para la racha de puntos Cuando empezamos Como no hacemos buena racha Tampoco es que sirva mucho Así que No os lo pongáis Porque es muy poco Lo que te ayuda Y para el principio Yo no lo recomiendo Así que sería Más que nada Este Manos Hay manos ágiles Perdón La resistencia electrónica Y rastreador Yo creo que son Son Los que habría que poner En el del medio Vale Aquí luego Va bien tener el fantasma O sea Que no te ven en ningún lado Vale Pero bueno Eso ya es como es al final Como es al final No Es la última La verdad Ya podéis vosotros descubrirlo Así que Yo estoy hablando de Para empezar Las armas que te dan Y todo esto Epa Y la última Ventaja 3 Yo sobre todo Pongo conciencia Yo juego con cascos Y Y la conciencia Escuchas mucho más Los pasos Y la verdad Que se escuchan Que te cagas Estás todo el rato Emparronollado Mirando por los Para otros Porque no sabes No sabes de dónde Viene la gente Pero va bien Porque Escuchas pasos Estás escondido En algún sitio Y si no fuera por eso No te enterarías De que viene alguien Y te matan por la espalda O sea que Yo creo que Conciencia va muy bien Muy bien Yo lo recomiendo también Esto Danza granadas Bueno Esto yo no lo recomiendo Tampoco Arrollador Pero yo Recomiendo más conciencia Siempre Conciencia En esto O bueno Luego Máscara táctica También va bien Que reduce los efectos De granadas cegadoras Y con moción Va bien Pero Yo creo que conciencia Sobre todo cuando empiezas En 3-3-3 Yo creo que es el mejor Y va muy bien La verdad Si no juegas con casco Pues la verdad es que no Porque si no juegas con cascos No escuchas bien bien Y no sabes bien distinguir A no ser que juegues A no ser que juegues Con el volumen a tope Que también Hay gente que juega con el volumen a tope Entonces sí que sirve Pero si no Nada Conciencia Y luego está silencio mortal Que es la última Que va muy bien Porque no te escuchan los pasos a ti O sea Si tienen conciencia No te escucha nadie O sea Van ahí en silencio Está muy bien también Pero Estamos hablando de las primeras Así que Conciencia Estas tres Yo creo que van muy bien Resistencia electrónica Después si queréis Pues quitar Si queréis otra granada Pues en vez de esto Pues quitas este Yo creo que el del medio Es el peor de los tres Yo creo que estos dos Para empezar Van muy bien Y pones dos granadas De conmoción Que es lo que hago yo Empuñadura Gran calibre Y cañón largo Y a cañón largo O hay gente que le pone Fuego rápido Para esta arma Va bien fuego rápido También Para Porque tienes más Bueno Pues tal como dice Más cadencia de disparos Y que Va a follar esta arma Vale Creo que en el parche La han nerfeado un poquito Pero bueno Yo creo que sigue siendo buena Y yo creo que Está muy bien Para Para empezar Esa ¿Ves? Como decíamos La dingo La dingo Lo mismo ¿Ves? Si veis aquí Empuñadura Fuego rápido tengo aquí Y balas blindadas Y balas blindadas Porque aquí no No hay gran calibre Y tengo fuego rápido puesto Yo creo que Empuñadura Tienen que estar en todas las armas Yo creo que sí Tengo lo mismo Sexto sentido Que me muestran el minimapa Cuando se me acercan Y Conciencia Si no Sexto sentido Chaleco antibalas Uno de dos Y Las dos granadas de conmoción Que a mí me va muy bien Que eso ya Es que las probéis ¿Vale? Estas son yo creo que las armas Que más Que mejor os irán Que es esto La XR2 La dingo Y la HVK30 Estas tres yo creo que Irán mejor La cuda también va bien No la tengo aquí No No la tengo aquí Pero bueno Y sobre todo para empezar La XR2 Para aprender a disparar Porque te aguanta muy bien El El retroceso Así que Lo recomiendo Y nada gente Yo creo que ya os he comentado Un poquito Un poquito eso Cómo iba el tema de las armas Y los accesorios Para alguien que empieza Yo creo que ya va a poder ir guiándose un poquito Ya os digo Este juego es practicar Jugar, jugar, jugar Horas y horas Y es como mejor aprendes Es como mejor aprendes Pero bueno Siempre va bien al principio Tener una pequeña guía De qué escoger Y qué no Yo la verdad Cuando empecé Iba un poco perdido Y no encontré ningún vídeo Tampoco así Y En el Black Ops En el primero Y Y bueno Me hubiera ido bien La verdad Y en este Pues he decidido hacerlo Porque creo que va a ayudar a bastante gente Y nada eso El próximo El próximo haré otro capítulo Seguramente Serán tres Y el tercer capítulo Os explicaré un poquito Cómo jugar Os explicaré un poquito Truquitos para jugar mejor Para matar más Sobre todo cuando empiezas Que vas muy perdido Que no sabes cómo moverte Y el tercer capítulo Irá de eso Y ya verás Que os gustará Os gustará el vídeo Y nada eso Gente Si os ha gustado el vídeo Darle al like Sobre todo comentar Suscribiros por favor Es muy importante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!